Bueno, yo soy Aribe Rabbit y soy una cosplayer de Barcelona que está viviendo ahora en Valencia y llevo haciendo cosplay desde el 2009. Bueno, yo soy Tobi, Tobi Cosplay en las redes sociales y soy un cosplayer de Valencia desde el año 2007. Dedicarse al cosplay es muy difícil. Nunca puedes, o sea, actualmente te pueden coger para algunos trabajos, quizá empresas como Nintendo o empresas de videojuegos que dicen, bueno, tienes el traje o te pagamos para que te das el traje, pero vivir del cosplay es difícil. Más bien, por ejemplo, yo hago encargos y aún así es difícil vivir de esto. Es muy difícil. Y yo, por ejemplo, soy agricultor y esto es, como he dicho, un hobby. Sí, tiene sus tierras. Lo que también supone esto a la hora de poder tener una profesión es tener la mentalidad más abierta a la hora de poder buscar ciertos tipos de objetivos diferentes o más artísticos a la hora de poder encontrar algún trabajo. Buah, no sé, significa mucho porque no solo artísticamente hablando aprendes un montón después de, por ejemplo, yo llevo 10 años ya y empeces sin saber nada y ahora sé hacer desde pelucas, desde coser, desde armaduras, todo con experiencia. Y además, no sé, me llena muchísimo también representar al personaje. En general es muy nutritivo, no sé, en autoestima, en motivarte a ti mismo y es muy bonito. Tienes un mundo muy amplio y es muy bonito. También me ha supuesto el poder avanzar mucho artísticamente, el poder plasmar lo que tienes en la cabeza, en las formas y poder hacer lo que uno piensa. Porque, por ejemplo, dibujar a mí se me da fatal. Nunca he podido plasmar mis ideas, mis historias y eso en una hoja. Y sin embargo esto es poder mirar el personaje y poder plasmarlo y es una motivación extra. Y la verdad es que siempre me ha gustado este tipo de cositas. ¿Del cosplay en general? Ah, del World Coast Play Summit. Vale, sí, bueno, la experiencia, o sea, desde principio a fin, nuestro proyecto nos hacía mucha ilusión. Realmente fuimos al concurso a petarlo, pero por nosotros, de decir, este proyecto nos gusta, lo queremos hacer. Y acabamos muy contentos, o sea, nosotros queríamos nuestra propia satisfacción y si ganamos bien y si no también, porque es algo que nos hacía mucha ilusión. Y mira, tuvimos la suerte de ganar y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Fuimos a Japón, allí aprendes un montón. Si quieres, cuenta cosas que no quieres. Sí, si no, primero habla tú y luego... Vale, que me salga, quizá cuento todo y él se queda así. No, pues está muy bien porque, no sé, siempre también ha sido, entre comillas, mi sueño, porque siempre he querido ir a Japón, no había ido nunca. Además el cosplay es una parte importante para mí porque, bueno, ha cambiado muchas cosas. Y la verdad es que te das cuenta en Japón lo diferente que es el cosplay, cómo se mueve el mundillo, los países, cómo lo ve cada uno, cómo hacen los cosplays cada país, es muy interesante también. Y aprendes un montón y es muy chulo. La verdad es que está muy bonito la experiencia. La verdad que lo que significó el World Cosplay Summit, en este caso para mí, también como a mi pareja, pero hablo personalmente, es que en mi proyecto, yo desde que, antes de iniciarme en el mundillo del cosplay, y eso a los 14, 13, 14 años, cuando fui al instituto, un amigo me enseñó lo que es Berserk, el manga, y me enamoró. Y empecé a leérmelo, y esto estamos hablando del año 2003 más o menos, y empecé a leérmelo y fue algo que me chocó muchísimo, y era un proyecto que siempre he tenido en mente. Sobre el año 2009 ya me hice la versión de Guts jovencito, y ahí ya le empecé a encasquetar todo lo que era... Mírate el manga, Dios mío, me gusta. Y al ver que era un proyecto bastante grande y que podíamos optar a hacer ese concurso, pero a un concurso internacional y decir, pues vamos a probar. Si ganamos, pues vale. Si no, pues ya lo tenemos ese proyecto que tanto habíamos pensado y tanto habíamos soñado, porque llevábamos detrás de él durante un año antes de presentarnos a Barcelona. Es decir, va, subimos, al final se aplaza y bueno, al final se ha hecho... Y luego lo hicimos, ganamos, pues fue algo que todavía no me lo creía. Ya, ya, es que estuvimos... Y luego cuando fuimos a Japón, pues fue un sueño, porque es un sueño hecho realidad que hasta que no vuelves y pasa un mes dices, que he ido a Japón, en plan, ya está, que además... Y se hace muy corto, porque claro, como estás, realmente es casi un trabajo, cuando vas allí a World Cospers Summit, lo que es el concurso este de Japón, estás 10 días sin parar, literal, 10 días de excursiones, de programas y un montón de cosas. Ahí tú eres, o sea, como no me deja hablar mi novia, ¡guapa! No, pero era en plan de que cuando tú llegas a Japón es lo que ha comentado ella, el trabajo que hace cada uno allí, cómo se trabaja, porque, por ejemplo, la gente de Asia, hay muchos países muy pequeños que materiales como nosotros, por ejemplo, el World Black, no lo conocen allí, o es demasiado caro como para poder comprarlo. Entonces, conocimos a los ganadores del 2015, ¿fue? ¿De quién? Freya y... Ah, sí, los indonesios que quedaron primeros en Japón en 2015, si no recuerdo mal, 2016, no me acuerdo. Y ellos fueron, son gente que conseguir solamente la goma eva es una barbaridad, y nosotros, por ejemplo, la goma eva la tenemos de los mismos chinos, la podemos conseguir, y para ellos conseguir eso es algo... Por internet, creo. O sea, no lo tienen físicamente, juraría. Y los ves trabajando allí, en sitios donde nosotros, por ejemplo, tenemos una casa, que podemos trabajar, y ellos van descalzos con tierra y todo, y dicen, pero ¿cómo pueden hacer estos trabajos que aún así están a un nivel igual o superior a nosotros? Porque es lo que decimos, esto es arte, es... Técnica. Es algo espectacular, y poder compartir con ellos esa experiencia no tiene precio. La verdad que el apoyo fue muy grande, pero de los que más apoyo tuvimos, y no es por nada, pero fue México y Sudamérica en general, tuvimos un apoyo brutal. Después de lo que nos pasó en el concurso, o sea, el 90% eran mexicanos que nos apoyaban, porque hicimos muy buenas citas con Al y con Dorita, que fueron los representantes de México, que fueron de Trican, sí. Y... Es que sí, también porque, bueno, también pasa mucho que si tampoco sabes mucho del idioma, que sabes poco inglés, obviamente, igualmente los asiáticos también lo hacían ellos con los asiáticos, que si así se entienden entre ellos, pues los hispanos también nos reuníamos bastante. Sí, porque éramos México... Puerto Rico, Chile, perdón. Chile y España. Exacto, y nos quedábamos bastante, y la verdad es que es muy interesante, nos gustaba mucho ver y hablar sobre cómo hacían los cosplays y todo, porque es muy... la cultura, el modo de hacer las cosas, o sea, es muy diferente, te da un shock cultural en toda la cara, la verdad, cuando vas allí. La verdad que es espectacular. Que a pesar de que el cosplay lleva literalmente muchos años aquí, en España, creo que desde antes del 2000 ya se hace, y que actualmente se coja en todos los ámbitos, sea animación, película, juegos, y porque, como hemos dicho antes, es muy artístico, entonces me parece muy positivo y muy ampliar lo que es el mundo del arte, animación y todo. Y yo creo que también es que lo del cosplay, como está tan generalizado a lo que es la cultura friki, y a lo friki, se relaciona directamente aquí, al menos en España, se relaciona mucho con Japón, creo que el intentar que los eventos como cartoons y todos estos eventos de animación se animen a ello, es primordial, porque es parte de nuestra cultura, porque nosotros siempre hemos querido ser el héroe al que estamos viendo en pantalla, o el héroe en el que estamos leyendo, y eso es algo que motiva y que la gente puede decir, hostia, pues quiero ir del Deadpool, quiero ir de Spiderman, y poder hacerlo, tanto comprarlo... O Mortadale de Philemon también, o sea, es que da igual, realmente el cosplay antes sí que se originó en Japón y viene de allí, pero a día de hoy se puede hacer cosplay hasta de un personaje que tú mismo has creado, de decir, pues mira, me dibujo un superhéroe y me hago el traje, la gente no sabe de qué vas, pero dices, pues es mi héroe y por qué lo he creado yo, y eso pues también entra en lo que es el cosplay, y es muy grande. Ya, lo que nos referimos es que cos es costume y play es jugar, o sea, es jugar con tu personaje y es recrearlo, entonces poder hacer el personaje favorito tuyo o el villano o cualquier cosa, yo creo que es parte de estos eventos. Gracias. 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 Gracias.